Hola Luis, porque lo que estábamos hablando era cómo nos va a tener estos aeropuertos. Ya, no me acabo. El vallado, el valladero. El valladero de esfuerzo, para donde ponerlo. ¿Creéis que traiga vallas? Vallas, vallas y playas. Ahí, es un preguntarle a la Deporadora Mayor que es la que se encarga de urbanización. ... ... ... ... ... ... ...